Hay veces que, que uno mismo se pregunta el porqué la vida te golpea tan fuerte y de la manera que lo hace sin avisarte Eso nuestro deber es estar preparado para todo, estar preparado para tu decisión Es imposible que la señora tristeza tocara mi puerta y se lleve algo que es mío Un pedacito de mí, de mi corazón, tan pronto no Eso me rindo ante ti, delante de tu presencia, pedirte fuerzas para poder continuar Sabiduría, entendimiento, manejarnos del mar y no nos dejes caer en tentación ¿Por qué se va? ¿Por qué no fue? Un hombre malo, cuando aquí en la tierra abunda mucho Por uno de los míos no quiero estar en el luto ¿Por qué? Tu voluntad y tu palabra seguiré Que descanses en paz amigo ¿Por qué será que será tan difícil para mí poder entender? ¿Por qué? Papá Dios te lleva hacia mi pana y un canto de mi corazón va con él Te recordaremos siempre por esa sonrisa y tu humildad Los momentos de felicidad, hermanito descansa en paz A veces no puedo entender, muy difícil comprender Como personas que no lo merecen, la vida tienen que perder Dios nos regala la vida, nueve meses tardó no en nacer En un abril y cerrar de los ojos, se van como en la atardecer Existe el odio y la guerra, gente mala que cargan un alma Yo solo pido paz para la faz de la tierra y que descanse tu alma Venganza mata el corazón, la razón alimenta tu calma Pero para mí no es consuelo, voy como se lo llevo el karma No puedo creer que se fue Mi hermano del alma al cielo se fue Nadie puede entender por qué a él Que Dios lo tenga en la gloria siempre Y otra bala, otra bala, otro difunto inocente Te recordaremos y pa'l otro mundo Por siempre Y otra bala, otro difunto inocente En nuestros pensamientos Un hombre malo, cuando aquí en la tierra abunda mucho Por uno de los míos no quiero estar en el luto ¿Por qué? Tu voluntad y tu palabra seguiré La vida es un regalo de Dios La vida es un regalo, disfruta cada minuto Estamos tristes, nos duele Para ti no habrá un sustituto No sabemos cuándo nos toque Que nos toque la realidad Que tengamos que aceptar Que con nosotros ya no estás Se me rompe el corazón Cuando ves estos casos Que personas como tú en la tierra sos Ya tú sabes que está en el caso Se me rompe el corazón Cuando ves estos casos Que personas como tú en la tierra sos Ya tú sabes que está en el caso Injusta vida, destino injusto No encuentro explicaciones Para entender lo que pasó Por más que busco Ahora te busco Va, va Y lo que molesta y entristece Es saber que el final fue ese ¿Cómo es que duele cuando fallece? Un inocente Un angelito Buen ser humano No mala gente Según me acuerdo De ti nunca hubieron quejas Por ende que yo este cuento No le encuentro moraleja Tu alma se aleja Pero tu recuerdo está presente Te amamos Te extrañamos Atentamente Tu gente Y otra bala Otro difunto Inocente Aprendido Sé que estás a la diestra de Dios Por nosotros tirando la buena Otro difunto Inocente Aprendido Que descansen Papá Otro inocente Más Que hoy se va Se nos marchó Se fue Sin despedirse Y no puedo entender Porque tanta maldad Otro abuso más Otra víctima fatal Y no sé a dónde vas Pero donde tú estés Descansa en paz Si así lo hizo Dios Que sea su voluntad Que aquí los que se quedan Que aquí los que se quedan Te recordarán Y en el corazón De los que te aman Siempre vivirán Si así lo quiso Dios Que sea su voluntad Y en el corazón De los que te aman Siempre vivirán Si así lo quiso Dios Que sea su voluntad Otro ángel Se fue Y lo triste de la vida Que era nuestro Un guerrero de la música En esto Apagaron su vida Por completo Y lo triste de la vida Que era nuestro Un guerrero de la música En esto Otra pesadilla más Que me levantó El abuso cometido Que se reportó Una bala Que sin perdón Me apagó corazón Al que nada en esto Tenía que ver Pero ahora Quien regresa es hermano Solo nos quedamos Con brazos cruzados El verdadero culpable Callado Familiar es frustrado Ofriendo por el dolor Que le ha causado Pero ahora Quien regresa es hermano Solo nos quedamos Con brazos cruzados El verdadero culpable Callado Familiar es frustrado Ofriendo por el dolor Que le ha causado Otro ángel se fue Y lo triste de la vida Que era nuestro Un guerrero de la música En esto Apagaron su vida Por completo Y lo triste de la vida Que era nuestro Un guerrero de la música En esto Un hombre malo Cuando aquí en la tierra Abunda mucho Por uno de los míos No quiero estar en el luto Porque Tu voluntad y tu palabra Seguiré Amigo mío Te extraño Te has ido Se hizo corto el camino Que descansa en paz amigo Todavía no puedo entender Por qué te has ido La noticia vino Mi hermanito muerto A manos de un asesino Me hace pensar Que por qué los buenos Se tienen que marchar Me hace pensar El por qué de una forma u otra Nuestro hermano se nos fue Descansa en paz En paz En paz Es difícil creerlo Se quedan los cuercos Y se van los buenos Hermano Siempre te recordaremos Y espero que lo escuches Allá en el cielo Aunque no te conocía bien Humildad Siempre me demostraste Guerra No queremos más Que descansa en paz DJ Seguar Si hoy te extraño Imagínate mañana Cuando acepté que no estás No vi tu nombre en mi teléfono Cómo duele saber Que no te puedo llamar Te sentí tocar la puerta Al asomarme veo que tú no estás Y no sé Qué pasaría mañana Mi hermanito ya se fue Lágrimas caen de mi cara Ya no te vuelvo a ver DJ Seguar Quiero desearte simplemente Que yo te acudiga mucho Ya no te vuelvo a ver Y nunca estés tú una persona Que simplemente llevaste alegría A través de tu música Ya no te vuelvo a ver DJ Seguar Fue un placer conocerte Y de verdad Que valió la pena Ya no te vuelvo a ver Que yo te cuide Seguar Y acuérdate Aunque te haya ido Tú sigues en el corazón De todas esas personas Que alguna vez te conocieron Ya no te vuelvo a ver Otro inocente que parte de esta tierra Sin despedirse de sus seres queridos Por culpa de la violencia Que vivimos a diario Por siempre DJ Seguar De parte de tu familia Light Music Sony Que yo te cuide Que yo te cuide No te vuelvo a ver 2011 Esses Esos